... Ernesto Mancino, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Necochea, realizaron una visita con concejales. ¿Cómo fue la recorrida y por dónde estuvieron? Sí, como decís, en el marco de la Comisión de Cultura, visitamos el día de ayer concejales de diferentes bloques políticos con la presidenta de la Comisión, el FARO de Quequén, en donde el año pasado estuvimos trabajando en un convenio que se iba a firmar entre Hidrografía Naval y la Municipalidad para mantenimiento del FARO, propiamente dicho, donde cada uno aportaba la Municipalidad, los materiales y Hidrografía Naval, que aportaba la mano de obra. Este convenio que quedó trunco y de alguna manera nos comprometimos en el día de ayer de seguir el expediente, de solicitar la activación de ese expediente, porque nos parece muy interesante la puesta que tiene en valor turístico el FARO, puesto que es visitado todos los viernes, sábados y domingos por muchos turistas, justamente cuando no está bien la playa, no está linda la playa, los turistas, nos comentaba el guarda, que está siendo visitado asiduamente y la puesta en valor y tomar las medidas de seguridad necesarias permitiría acceder al FARO, a subir por la escalera, aquellos que se animaran. Y bueno, esto estuvimos charlando cuáles serían las medidas y así como se nos comprometimos en retomar este expediente que está en la Administración Nacional de los Bienes del Estado por parte de los concejales presentes. Así que bueno, una visita muy interesante. Como siempre es grato reconocer estos puntos turísticos que tienen alto valor. Un rato después nos hicimos presentes en la casa, el Museo del FARO, en la casa de Nicacio Diallano, donde nos recibió muy amablemente. Y como siempre, don Nicacio nos abre la puerta y alguna crítica, algún palo nos da a los concejales y alguna cuestión como que querense que la pelea desde hace muchísimos años. Y la verdad que bueno, muy gustoso, nos mostró su muestra, su muestra de fotografías y de muestra itinerante con artistas de toda Latinoamérica. Y nos contó de sus próximos proyectos, estaba nominado a una entrega de premios en Mar del Plata. La verdad que fue muy interesante. Y también de vecinos y turistas que estaban en ese momento en el FARO que como concejales en la visita también nos expresan sus inquietudes y sus cuestiones por las playas, estado de las playas, estado del camino y un montón de cuestiones como siempre recibimos a diario por parte de los vecinos de Necoche y Quequén. En este caso, cuando uno sale, visita a determinado punto, siempre encontramos esta crítica, crítica constructiva. Bienvenido, porque la tomamos y de alguna manera tratamos de accionar para dar la respuesta a esto. Y terminamos luego en el parador cultural que se realizaba ayer en la Unicen, este fin de semana se realiza, donde bueno, estuvimos recién iniciada la hora, estábamos muy cerquita de la hora de inicio y bueno, recorrimos su stand, los chicos ensayando de música, había un equipo, un conjunto musical, un grupo que estaba haciendo música, creo que folclórica, porque estábamos prácticamente en el ensayo de Olavarría, que venían por esos días y se quedaban este fin de semana. La verdad que está muy interesante la apuesta y hay que valorizarla, así que una nutrida visita en el marco de la Comisión de Cultura. ¡Gracias!